Hoy vamos a hablar de tiburones. Lo vamos a hablar, como ya hemos prometido, con Felipe Rabina. Felipe, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Tú estás oyendo de fondo? Mira, escucha, escucha bien. Sí, me suena, me suena. Vale que sí, vaya que sí, sí suena. Es que impacta, ¿eh? Todavía el sonido, para muchos nos recuerda, ¿recuerdan ustedes la película Tiburón? Vamos a recordar una secuencia de esa película que tanto mal ha hecho a la imagen de los tiburones. Tipe, 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 tipe. ¿Has visto qué es eso? ¡Mirad, hay sangre! ¡Hay sangre! ¡Hay sangre! ¡Todo el mundo fuera! ¿Recuerdas estas imágenes? Sí, hombre, yo era un poquito joven también cuando salieron. ¿Me estás llamando mayor? No, 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 por supuesto que no. Bueno, esa película está ahí y, bueno, por lo menos a mi generación, nos traumatizó muchísimo. Y bueno, luego otras motivaciones hicieron que la gente tenga temor a los tiburones. Sí. Acabamos de verte en un documental con tiburones en la Isla del Hierro. ¿Tenemos motivos para desconfiar de los tiburones que tenemos cerca de nuestras islas? Ninguno, o sea, como se ve, de hecho, este documental se llama Apariencias, porque precisamente, además, este tiburón es uno de los tiburones que a lo mejor más miedo da al principio, que ves que tiene los dientes por fuera y ves una apariencia, pues, que a lo mejor no es muy atractiva. Y luego, cuando estás en el agua con ellos, es todo lo contrario. O sea, todo el mundo, todos los que hemos estado con estos tiburones en el agua, coincidimos en que lo que transmiten es paz y tranquilidad y mira lo cerca que están y me está viniendo de frente. ¿Cuánta distancia tenías? Nada, nada, en casi todas estas tomas si yo alargo el brazo lo puedo tocar, cosa que no se debe hacer nunca, pero que está al lado. ¿Cómo se llama esta especie? Este es un tiburón solrayo, es una especie de profundidad y la única oportunidad que tenemos, que además aquí en Canarias es de los pocos sitios en el mundo que se puede, es cuando están las hembras preñadas que suben a superficie a dar a luz. Ahí es cuando los podemos ver. Y mira, ahí se ve la barriga que tienen. O sea, esta es una hembra, está preñada y claro, tiene que subir, está siempre en profundidad y baja a la superficie para parir. Exactamente, sí, pasaban varios meses, según los ejemplares pues tardan más o menos en dar a luz, pero por ejemplo, este ejemplar que además lo reconocemos por el punto blanco que tiene ahí, lo estuvimos viendo este verano tres meses, desde junio que fue cuando grabé esto, hasta finales de agosto. O sea, coincidías con él en el fondo del mar. Sí, él siempre estaba, mira, es la misma otra vez, siempre estaba dando vueltas más o menos en la misma zona y la veíamos y ya cada una, eran tres, estábamos viendo tres y esta era la que más solíamos ver. ¿Por qué Canarias? ¿Por qué están en nuestras aguas? Pues Canarias, realmente no se sabe casi nada de estos tiburones, lo más que se sabe es más o menos lo que te comenté, pero bueno, lo que se cree es que Canarias tiene muy poca plataforma oceánica y por ejemplo el hierro, a nada que tal es desde la costa, ya tienes los mil metros de profundidad. Increíble. Colaboración de los chicos de Buceo del Bajón, pero al final también cuando... Sí, los landaetas, son buena gente, sí. Y nos íbamos por las tardes, íbamos en amnea, que en amnea hacemos un poquito menos de ruido que los buceadores, que al final cuando vamos buceando vamos más aparatosos y con las burbujas y en amnea el tiburón reaccionaba mucho mejor, se acercaba mucho más y estuvimos durante varios días yendo a grabarla y al final estaba todos los días en el mismo sitio y la verdad que fue espectacular estar ahí en su medio y disfrutarla de su comportamiento natural, es algo bien encima de aquí, al lado de casa. Eso, te quería preguntar, ¿qué sentiste cuando tenías al tiburón, a esas hembras preñadas cerca de ti? ¿Qué se siente debajo del mar? Hombre, no sé qué sentirá cada uno, pero yo personalmente lo que siento es emoción y privilegio de tener esta especie que solo se ve en islas, por ejemplo, como Malpelo en Colombia es el único otro sitio así que más o menos se ve regularmente y aquí, o sea, en todo el planeta Tierra el hierro es el mejor sitio para verlos porque además están a dos, tres metros de profundidad y yo lo que siento es eso, tener un privilegio enorme de poder estar aquí en nuestra casa en Canarias y disfrutar de la presencia de estos animales. Oye, no es todo tan bonito con los tiburones porque en esta tierra nuestra tenemos también problemas de conservación con los tiburones concretamente. Sí, en este caso, por ejemplo, hubo problemas este verano porque sí que es verdad que también a veces hay que poner un poco límites porque sí que es verdad que no son peligrosos, no van a ir a comerte ni son el depredador que nos han mostrado en tiburón, por ejemplo, pero sí que es verdad que tampoco los podemos tratar como mascotas. Entonces, claro, estaban dando vueltas a dos, tres metros de profundidad, muy accesibles a la gente y al final veías a gente que entraba desde Tierra sin ninguna experiencia, tirándoles de la cola y al final eso puede provocar un accidente, al final sí provoca, es un depredador, lleva millones de años. ¿Cómo el ser humano, que nos diferenciamos de los animales por la inteligencia, cómo somos tan imbéciles, tan totufos, de irle a tirar de la cola a un tiburón o a un perro o a un gato? ¿A ti cómo reaccionarías si te tiraran de tu cola o si te tiraran de los pelos? Pero es que la gente de verdad, los seres humanos parece más auténticos animales en ocasiones, pero animales chungos, ¿no? Sí, a veces presumimos que somos la especie con más inteligencia, la única que tiene un pensamiento racional y a veces parece que es todo lo contrario, ves estos animales que solo quieren estar tranquilos, quieren dar a luz, están dando vueltas por ahí sin que nadie les moleste y de repente viene alguien con una GoPro a tirarle para subir un vídeo guaya a Instagram y al final, pues bueno, eso puede provocar un estrés en el animal y luego si hay un accidente, si el tiburón pues en ese momento está de mal humor o no le apetece que le tiren de la cola como ningún animal salvaje y pasa cualquier accidente, al final la culpa y la mala fama es para los tiburones, pero nunca se dice nada de que alguien había tirado de la cola y le había provocado y eso pasa mucho. Te voy a contar, yo tengo tres perros, dos San Bernardos y uno chiquitito que es un pomeranian. Le tiras de la cola a los dos San Bernardos que parecen dos lechones y casi no reaccionan porque tienen el robo muy largo. Le tiras a Roger el pomeranian de la cola y te aseguro que no hay carretera para correr. Échate a correr. Por eso insisto, no entiendo cómo somos tan salvajes y claro, de ahí esos problemas. ¿Recuerda que antes la última oportunidad que tuviste, la anterior, antes de venirte aquí, estabas promoviendo, recordarás, un documental, este que estamos viendo, sobre las aguas del suroeste, en este caso de la isla de Tenerife. Hemos estado en el Hierro, ahora vamos hasta la isla de Tenerife. ¿Pudiste acabarlo? Sí, 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 ya está acabado, está publicado, está entero para los que lo quieran ver en YouTube. Ah, y primero lo publicas y luego vienes a mírame y lo largas. ¿Cómo van aquí las cosas, compadre? Porque mira, al final, te explico rápidamente. Lo que hicimos fue el crowdfunding aquel que fue lo que vine a promocionar y una vez que estaba hecho el crowdfunding lo que hicimos fue publicarlo porque ahora hay un problema bastante grande con el puerto de Fonsalía que lo quieren construir justo en medio de esta zona que destruiría el hábitat de los calderones y de los diferentes cetáceos y al final en el documental se nombra también y lo que hicimos publicar en abierto para que todo el mundo vea un poco eso, lo que tenemos aquí y que estos grandes proyectos que prometen progreso, prometen todas esas cosas bonitas que nos venden, al final poco a poco vamos a ir deteriorando todo esto y lo vamos a ir perdiendo poco a poco. Y yo creo que es una pieza que puede ser clave en la lucha contra ese puerto, entonces lo quisimos sacar lo antes posible y está ahora mismo ya abierto. Por tanto, este documental ya lo tienen ustedes en abierto, en internet, en las redes sociales, ¿la recordamos rápidamente? Sí, Especies de Canarias se llama. Y ahí encontramos en todo. En Instagram, en YouTube y en Facebook se llama. Pues, Especies de Canarias. Ahí ya tenemos publicado ese documental que, gracias a la generosidad de todos ustedes, fue posible. ¿Y ahora en qué estás trabajando? Ahora mismo, pues mira, tengo otro documental que hice de tiburones también que estuve casi todo el verano, como estaban tan cerca de la costa y estaba, pues era bastante fácil grabarlo. Me fui varias veces en verano e hicimos un cortometraje otra vez de los tiburones sol rayo, pero bastante mejor. Que la verdad que pensé en sí traerlo hoy, pero está todavía que le faltan algunos detalles y si lo traigo lo quiero traer ya perfecto y bien pulido. Luego tengo un cortometraje también de mantelinas, que era una especie que tenemos aquí en el sur, que los turistas suelen molestarla bastante, entonces también estamos intentando protegerla, que ya se consiguió la protección en algunas de las playas, poco a poco con las imágenes de este documental. O sea, que poco a poco, gracias a este documental, se van consiguiendo cositas y que la gente respete más lo que tenemos. Yo quería darte las gracias públicamente, porque gracias a trabajos como el tuyo, a la generosidad de la gente, a la colaboración de un montón de personas comprometidas con la conservación del medio ambiente, que obviamente el resto de la sociedad, el resto del mundo puede ver otras maravillas que no percibimos, que tenemos cerquita y que además tenemos que proteger y casi alejarnos para que continúen y verlas de esta manera a través de las redes sociales, a través de una televisión como la nuestra y lo hacen posible. Así que de corazón muchísimas gracias por venir y por elegir Mírame. Muchas gracias a ustedes, al final también gracias a que programas como el de ustedes o como incluso tú, que me invitas a venir aquí a hablar de estos temas, pues que se dé el espacio para hablar de la biodiversidad, de los valores naturales que tenemos, al final a mí me parece muy importante, entonces gracias a ustedes también. Y me pareció muy interesante una frase que dijiste ahora de que a veces hay que ver lo que tenemos aquí, incluso a veces alejándonos, que no siempre por estar más cerca lo vamos a disfrutar más, que mucha gente piensa que al final por una foto, por una publicación que vayamos a hacer en redes sociales, por pegarnos a un animal aquí, no va a ser mejor, hay que respetar siempre a los animales, que al final cada vez que entramos en el mar o en el monte, donde sea, estamos entrando en territorio que no es nuestro, sino desde los animales que viven ahí. Gracias Felipe. Muchas gracias a ustedes.